¿Cómo jugar nueva carrera en FIFA 22? Si quieres comenzar una nueva carrera, lo que tienes que hacer es darle a jugar para que te aparezca el menú de nueva carrera, ¿vale? Como ves, tienes aquí la opción. Ahora le darías a nueva carrera. Una vez que estás aquí, si quieres descargarla más reciente, yo por hacer el vídeo rápido lo voy a hacer así, ¿vale? Usar plantillas actuales. Aquí eliges si quieres ser como entrenador o como jugador. Imagínate que quieres ser como entrenador. Aquí tienes que elegir el tipo de estilo que va a representar tu avatar, ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, este de la gorra, bueno, este de la gorra está bien. Le damos. Aquí pones el nombre que quieres, ¿vale? Yo no voy a estar haciéndolo para que no perdamos mucho el tiempo. Le dais a continuar. Aquí puedes elegir club auténtico o crea tu club. Vamos a poner, por ejemplo, un club auténtico. Y este mismo, que es el primero que sale, ¿vale? Dificultad aquí, bueno, lo podéis ir ajustando a vuestro gusto. Le damos a continuar. Ahora mismo está cargando. Aprovecho para decirte que en el canal tienes más tutoriales de videojuegos, hay muchos de FIFA, echar un vistazo. Quizá alguno te enseñe algo nuevo. También te agradecería que me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. Crear nuevo, le damos aquí, vamos a poner este mismo. Le damos a listo. Vosotros ya esto lo vais haciendo un poquito más despacio y a vuestro gusto, ¿vale? Y ya comenzaría ahí. No lo escucháis, pero bueno. Así sería. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradecería que me haces un me gusta y que os suscribierais al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.